¡Esto está creciendo y creciendo y creciendo! ¡Bienvenidos! ¡Esto es... ¡Casados en Caos! Esto crece semana a semana, Karen. Así es, déjame decirte que estas últimas semanas en las redes sociales he estado impresionada, han estado abarrotadas de mensajes positivos, de la gente muy pendiente de que vienen cada caso, de que quieren participar. De verdad que eso me pone sumamente feliz porque el mensaje está llegando, señores. Es muy satisfactorio entretener y llevar un mensaje positivo a toda la familia dominicana que nos ha apoyado y esto ha sido realmente avasallador lo que está pasando. Gracias a Dios y te cuento, mi amor. ¿Qué pasó? El marido mío. ¿Qué pasó con tu marido? No hay día que yo llegue a la casa que él no quiera que yo lo actualice con todo. Cuéntame qué pasó con fulano, qué pasó con aquella familia. ¿Será que quiere aprender más o que siente que no está dando el 100%? Cuidado, pero a mí está pasando lo mismo. ¿Qué? Mi mujer cuando estábamos y me pregunta qué fue lo que pasó, cómo estuvo el programa, que si se reconciliaron, que si no se reconciliaron, que si cada uno agarró por su lado. Todo el mundo está pendiente de las parejas que están pasando por casados en casa. Siento que estamos motivando, será, ¿verdad? Yo creo que sí. Es motivación. Estamos contagiando a la gente. Ese es el punto. Me encanta, Daniel. Karen, estamos en el año 2024. Así es. Y resulta que del 2007 al 2024 hay 17 años. Correcto. Y tú dirás, ¿por qué estás sacando esa cuenta? Pues porque el caso del día de hoy dice así. Nos separamos desde el 2007 y quiero recuperar mi matrimonio. O sea, desde el 2007 hasta ahora. ¡Wow! 17 años a recuperar el matrimonio. Pues te cuento. Para Dios nada es imposible. Eso es cierto, eso es cierto. Nada es imposible. ¿Qué tal si antes de empezar con el caso de esta semana, le damos un vistazo a lo que pasó la semana anterior? Eso es. Vamos a ver, vamos a ver. Adelante. Amadita, Laboratorio Clínico. Génesis, cariño. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros aquí en Casados en Caos. Feliz de verte a ti y a tu esposo. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Quiénes de los terapeutas ha sido quien ha estado en contacto con ustedes? Nadiesca. Nadiesca. Excelente Nadiesca. Me encanta Nadiesca. ¿Y qué tal? ¿Han aprovechado estas conversaciones? Sí, ella me di. Ella, nosotros hablamos con ella via Zoom. Pero también ella me dijo que yo le podía escribir por Instagram y me responde. El objetivo es que podamos ver cómo en el tiempo que vamos a estar juntos podemos trabajar a nivel general. Entonces, tranquilo que sabemos lo que tiene niños chiquitos. No es fácil. Pero no te preocupes, que ellos crecen. Tus padres están juntos actualmente. No. Ni lo quiera Dios. Gracias. Padres de divorcio. A ver, a ver, ahora yo voy a hacer algo que se llama dinámica de quejas. La dinámica de quejas es muy simple. Ustedes, cada uno va a tener un tiempo limitado para decirme cuáles son las cosas. Cuéntame de ti, cuéntame de ti. Ya estás jugando menos, Domino. Hame el cuento. He jugado poco, he jugado poco. Creo que yo no me acuerdo, yo me acuerdo bien. Estoy jugando menos ya, gracias a Dios. Me le está dando cariñito al niño, ¿eh? Claro, claro, se lo merecen. Hasta aquí. Ay, que cuando me le saludo y un beso. Acuérdate que si vas a dar una salida por ahí, llévate a tu esposa y a tu muchacho, mi amor. Dámele un beso. Dámele un beso de mi parte, por favor. Ay, papi. Ay, tan bello esa carita. Ustedes, dime algo. ¿Ustedes fueron al hotel de Hilton Garden Inn? Claro que sí. Maravilloso. Pero háblame de esto. Maravilloso, bello, Miguelina, muy bien. Los muchachos, excelente todo. Yo no quería venir. Ay, mamacita. Se tomaron muchas fotos. Claro. Pila. Un abrazo, mi amor. Gracias, gracias. Bye. Adiós. Gracias por continuar con nosotros. Y déjenme decirles que la familia del día de hoy promete. Nos separamos desde el 2007, pero quiero recuperar mi matrimonio. Han pasado 17 años. Si quiere recuperar su matrimonio. Lo veo bien. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero precisamente para ello vamos a recibir a los especialistas de la casa. Un fuerte aplauso para recibir a la psicóloga clínica Jennifer Pimentel. Al abogado Alberto Fiallo, al abogado Alberto Fiallo Villini y al psicólogo clínico y terapista de pareja Mario Minaya. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Ya todos en sus casas saben que estas son bastante conocidos por todos ustedes y queremos agradecerles por ayudarnos a sacar todas estas familias del caos a la armonía. Gracias por estar con nosotros. Antes, antes del caso de esta semana, tenemos uno de calentamiento que se hace a través de la correspondencia. Vamos a ver qué pasa. Es correcto. Ya la gente sabe en sus hogares que hay familias que prefieren quedarse en el anonimato y no pasear por el set de casados en caos, pero los especialistas aún así le regalan una ayuda. Y este caso dice lo siguiente, mi marido tiene 48 años, yo tengo 18, estamos juntos desde hace tres años y tenemos un hijo de ocho meses. Yo ya no lo soporto, discute por todo. La otra vez me regañó porque estaba sentada frente a la nevera viendo el teléfono y no limpiando la nevera. Y lo que hago es dejarlo hablando solo, pero él me sigue gritando una y otra vez. Jennifer, ¿qué te parece esto? Bueno, hay una diferencia de edad bastante marcada. Apenas 30 años, a ver. Casi nada, ¿eh? Una cosita, ¿verdad? Una cosita. Le ganó a Gardel, porque Gardel decía que 20 años no es nada, pero entonces son 30, ¿eh? Entonces son 30 años, están en etapas totalmente diferentes. O sea, es válido que no se sienta conforme, es válido que hayan diferencias dentro del hogar. Pero cuando habla de que hace tres años empezó esta relación, estamos hablando de que era una menor de edad. Correcto. Entonces aquí estamos hablando también de un tema, pues, de abuso. Porque pudiéramos decir que un hombre que le lleva 30 años y que entra en una relación con una menor de edad, pues entonces ya desde ahí tenemos que medir que no es una relación saludable. Entonces pienso que buscar ayuda, que realmente buscar una red de apoyo, porque es muy joven y ya tiene un bebé, es importante para ella porque pienso que está en un lugar que puede ser peligroso. Es correcto, es correcto. Señor Minaya, ¿qué opina usted? En esa misma línea que mida los riesgos para ella, para el señor con esa diferencia de edad y que se rodee de un equipo de trabajo para que ya hay una criatura de por medio, cierren bien la etapa de pareja y puedan abrir la etapa de padres de la forma correcta. Pero fíjate que para ti hay un caso aquí. Definitivamente. Hay varios elementos desde el punto de vista ya legal. Por supuesto, hay varios elementos. De hecho, ese señor se salvó en una tablita porque hace poco más de un año se prohibió en República Dominicana el matrimonio infantil, que fue lo que pasó ahí. Esta niña tenía 15 años cuando se casaron, o bueno, cuando se unieron. Y esto es un caso típico de lo que llama el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, abuso sexual. Cualquier aproximación sexual a una menor de 18 años constituye una violación a la ley y puede conllevar penas de hasta 5 años. Aún con consentimiento del menor. El menor no da consentimiento. Claro, no tiene... No tiene capacidad de consentimiento. No tiene conciencia. Por eso el Estado lo protege. Y hasta los 18 años no puede hacer varias cosas y lo protegen y lo representan sus padres. Entonces, en este caso puntual también hay un elemento adicional, hay violencia. Y esa violencia verbal es violencia intrafamiliar, que también va a afectar, y obviamente aquí entran los especialistas en ese tema. Desde el punto de vista legal el caso es sumamente dramático y él tiene un pie en la cárcel y un pie en la casa. Gracias por continuar con nosotros. Verdaderamente que la familia de hoy promete. Nos separamos en el 2007, pero quiero y necesito recuperar mi matrimonio. Hace 17 años están separados. ¿Sabes la cantidad de cosas que pasan en 17 años? Sí. Si pasan cosas en 17 días, pasan cosas en 17 horas. Imagínate en 17 años. Bueno, vamos a recibir primero al caballero que vino a exponer el caso. Fuerte el aplauso para el señor Johnny Lantigua. Me voy a acercar a echarle una mano. Excelente. ¿Me permite, don Johnny, echarle una mano aquí? Sí, sí. Si la necesita para subir. Vamos a ayudarle acá. Sí, Daniel. Si necesita ayuda, me avisa. Sí, sí, sí. Es bueno. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que don Johnny, pues, en un momento de su vida tuvo una pequeña parálisis y una CV específicamente, y por eso vemos que para entrar al escenario de Casados en Causa lo hace con un poquito de dificultad, pero bueno, ahí está Daniel ya ayudándole. Don Johnny quiere recuperar su matrimonio luego de tantos y tantos años, y por eso está aquí para ver si los especialistas pueden ayudarlo a reconquistar ese matrimonio, Daniel. Exacto. Don Johnny, ¿cuál es el caso que viene a exponer? ¿Hace 17 años que usted está separado de su señora? Sí, porque anterior a él trabajaba en la calle como chofer, conductor. Ok. Y eso me motivaba a ver muchas damas preciosas como sus compañeras. Ok. Y me equivoqué en ciertas ocasiones que mi esposa luego lo supo y tomó su decisión de separarse porque ya no lo resistía más. ¿Usted está reconociendo en este momento que debido quizás a su trabajo, a su dinámica de trabajo, su esposa lo descubrió en infidelidades? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ¿quiere decir que prácticamente luego de 17 años de separado es que logra entender que ha perdido a la mujer de su vida o esto ya lo sabía antes? Disculpe, don Johnny. Don Johnny. No lo sabía, era un ignorante. Pero al menos se lo reconoce que falló, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Es posible que se sienta triste, que se sienta pues arrepentido y la importancia está en que reconozca que falló, que reconozca que hizo las cosas malas en el pasado, pero realmente hoy está arrepentido de eso. Sí, claro. Claro y quiero que en mi caso ayude a otros que quizás no han llegado a tocar el fondo. No, 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 no. Sí. Ok. Gracias. A su orden, don Johnny. Aquí estamos para servirle, para ayudarle. Con permiso. Quiero aprovechar el momento, don Johnny, y enviarle un saludo a todos los hombres que en este momento lo están viendo y que quizás puedan aprender de su experiencia. ¿Qué quisiera decirles? Sí, sí, claro. Quiero hacer una exhortación a todos los hombres que por más buenos que se crean y por más dinero que tengan, nunca... Nunca le le espalda a su esposa, su esposa va a... Perfecto. Don Johnny. Don Johnny. ¿Hace cuánto se casó? ¿Cuánto tiempo tienen juntos ustedes? ¿Cuánto tiempo tenían juntos antes de esos 17 años de separación? Bueno, tenemos en total, tenemos 33 años. Tienen 33 años juntos. Que no nos casamos. Que se casaron. ¿El matrimonio fue rápido o fue un noviazgo largo? Puede ser un promedio normal. Normal, dos, tres años. Tres años de novio y luego decidieron casarse. Sí, señor. ¿Desde un principio la relación fue un poco tormentosa, difícil o hubo una especie de periodo de luna de miel? Hubo luna de miel, sí. Sí, sí. O sea que los primeros años hubo amor, hubo entendimiento, hubo respeto los primeros años de ese matrimonio, don Johnny. Sí, señor. ¿Sí? ¿Eso cambió luego de qué tiempo? ¿Cuando usted comenzó a salir a las calles, a tener algunas aventuras? Por ejemplo, hubo un motivo por el cual también quiero hacer un llamado a las autoridades del país, que es, yo fui adicto a una adicción peligrosa, porque no es una adicción que la persigue la justicia, sino que es avalada por los estados, por los gobiernos. ¿Cuál sería esa adicción, señor? Que es la adicción al juego de azar. ¿Usted puede confesarse como un ludópata? Sí, sí, claro. ¿Cuántos hijos tuvo en este matrimonio? Tuvimos dos creados y una hembra que la criamos desde los 7 o 8 años que llegó a nosotros, la criamos. ¿Tienen tres hijos entonces? Tres, sí. ¿Y alguno de ellos está aquí? Sí, tenemos la hembra. ¿Sí, a dónde está? Me dicen que está en el público. Por favor, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Aquí está, permita darle la bienvenida. Tranquila, Johnny, tranquila. Bienvenida, por favor, puede tomar su sitio. Quiero saber, Daniel, si en este periodo de los 17 años aproximadamente que llevan separados, ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha pasado? ¿Viven en la misma casa? Supongo que duermen separados. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, a raíz de que ella se dio cuenta de mi infidelidad, ella tomó su decisión de no seguir sufriendo, porque en verdad sufría cada día que yo salía a conducir de turismo. Yo trabajaba de conductor de turismo y cada vez que yo salía, a veces salía a las 6 de la mañana y regresaba a la 1 o a la 2 de la mañana del otro día. Bueno, impresionante, Daniel. Yo creo que es justo el momento donde debemos conocer la versión de su esposa, Daniel. Sí, claro. Y me interesaría que la hagamos pasar para ver qué soluciones le buscamos a esta familia. Vamos a escuchar la otra y a conocer la otra cara de la moneda. Fuerte el aplauso para doña Marta Morfe. Hola, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Es muy valioso que de verdad nos den una oportunidad de poder indagar un poco acerca de esta problemática que invade a sus hogares y permitirle a Casados en Caos que los ayude a buscar un equilibrio, ¿verdad? Y una salida a sus problemas. ¿Escuchó usted lo que dijo su todavía esposo? Sí, señor. Ok, ¿está de acuerdo? Es verdad que se conocieron jóvenes, duraron 2, 3 años de novios y luego se casaron. Sí, señor. Al principio, ¿todo fue color de rosa, como él también nos ha hecho saber? Sí, señor. ¿A qué tiempo empezó el problema? Al otro día de la luna de miel. Al otro día de la luna de miel. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor problema del señor Johnny? Sí, porque él tenía adicción y llevaba mucho amigo y quien nos llevaba a la luna de miel era el amigo y quien nos recibía en la casa el amigo y siempre estaba en grupos. En un grupo que no era a lo que yo estaba acostumbrada, no era mi formación. Y ahí comenzaron los problemas. ¿Pasó algo específico esos días en la luna de miel donde usted se sintió herida? Sí. ¿Algo que él le dijo? Sí. Compártelo con nosotros. Sí, él estuvo muy embriagado e inclusive después de la boda, él fue a casa de los amigos, conmigo ahí con traje de boda y todo, y él celebrando con los amigos. Cuando me lleva allí, él estaba muy embriagado y él, cuando llegamos a la casa, me dijo que él dudaba de mi virginidad. Cuando yo sí había conservado, yo soy una persona de principio y que me había conservado. ¿Cómo le hizo sentir esta opinión de su esposa? Total, porque no podía volver a mi casa, porque qué van a decir mi madre, qué van a decir mis hermanos. Entonces, ahí comenzó todo, pero ya yo, una muchacha de 25 años, ya terminando una carrera, yo dije, no, yo tengo que seguir adelante, tengo que tener mis hijos y los voy a tener responsablemente yo. El equipo de producción en la mesa de trabajo nos informó que usted es una mujer increíblemente organizada, profesional, ha siempre sido una constante en su trabajo, de hecho, ha tenido un gran nivel de organización para comprar apartamentos, comprar terrenos, comprar otra casa, es una mujer emprendedora y seria. Y se enfrenta con una persona que, según su propia confesión, es ludópata. Mucho de ese patrimonio quizás se comprometió en el juego del caballero. Sí, señor. ¿Qué perdieron? La casa que nosotros vivíamos totalmente era una herencia de él y sus hermanas lo habían dejado a él para formar nuestra familia. Y él, no importó el valor de la casa, no importó nada y él vendió la casa a nosotros estando dentro, pero... ¿Se quedó usted sin un techo por un juego del señor? No me quedé sin techo porque desde el principio que yo dije voy a tener mi familia, yo dije yo no pago renta, yo me voy a pagar una renta yo. Y lo que yo cobraba iba sacándolo de mi renta. ¿Y con eso compró otra propiedad? Y con eso compré una propiedad sencilla, pequeña. Algo que me llama la atención, Karen, y es que no sabemos qué ha pasado en estos 17 años de separación. ¿Han vivido juntos o han estado separados? Parte del tiempo vivimos juntos. Nos separamos cuando él vendió la casa. Yo me fui con mi niña y mis hijos a la casa y él se quedó porque él decía que él era un hombre millonario y que yo estaba muy gorda y que yo solo tenía los hijos. ¿A dónde se fue? Me fui a una casita bien pequeñita que había podido comprar. Ah, pero era de ella, era suya. Sí, señor. Sí, señor. ¿Después se juntaron en algún momento? Sí, mis hijos. Yo he tenido mucho cuidado con mis hijos. En esa etapa ellos tenían 14 años y era una edad muy difícil y yo no quería que mis hijos se enteraran y que absorbieran esta situación. Pues yo me fui a mi casa y después que yo estaba en la casa, él llegó y me dijo, y saber que todo esto es mío porque tú y yo estamos casadas. Ah, caramba. Le dije, no hay problema, ven mañana a buscar lo tuyo. Yo tenía un carrito, tenía un solar, entonces yo le dije, toma el solar, toma el carro, fírmame este papel que todo eso es tuyo, yo solo quiero el techo para terminar de crear mis hijos. ¿Qué pasó con ese carros? ¿Qué pasó con ese solar que usted le dio? Al mes vendió el carro, porque se le terminó el dinero de la venta de la casa. Oh, Dios. Al mes vendió el carro, luego volvió y buscó su dinero, se fue y también vendió el que yo le di. Bueno, sí, pero sus hijos intervinieron en algún momento después del ACV al ver a su papá con ese tipo de limitaciones y usted lo atendió, lo recibió nuevamente y le dio cuidados. Sí, estando él bueno, él llegó a la casa y estaba mi hijo mayor y él le dice a mi hijo mayor, él que volvía, que él no tenía donde vivir y mi hijo me dice, mami, papá viene para acá, yo lo miré, pero ¿qué yo hago? Dijo, viene para acá, pero va a tu habitación y aquí no nos conocemos. Pasamos 15 días en esa situación, él entraba, yo salía y así pasamos 15 días, los 15 días me llama mi hijo, mami corre que papá se está muriendo. Entonces fue cuando le dio el ACV, voy, lo busco y desde ese momento yo me hago responsable de él. O sea, que usted lo cuidó durante ese proceso. Sí, todo el tiempo. Mi hijo me dijo, mami, yo voy a dejar la escuela porque voy a atender a mi papá. Digo, no, lo vamos a atender los dos. Yo atendí a su papá, yo fui a terapia, todo lo que había que hacer con ayuda de ellos, con mi hija, hicimos todo. ¿En estos momentos viven juntos o no? No, no vivimos juntos. Mi hijo, él cuando ya se estaba recuperando, él pensó que el hecho de yo estar dándole soporte, dándole apoyo, ya tenía yo que darle calor humano. Que ya yo tenía que, dijo, no. Y se puso agresivo. Un día sacó, dijo que iban a haber dos problemas, uno para el cementerio y otro para la cárcel. Y entonces yo me reuní con mis hijos y le dije, está pasando una situación, su papá está un poco agresivo y yo creo que debemos separarnos. Mi hijo me da la idea de, vamos a mudar en un apartamento que yo misma había comprado. Vamos a mudar, yo me voy a mudar con él ahí y le voy a decir que él va a ser útil para mí porque cuando yo vaya al trabajo, hay momentos que las niñas se puedan quedar solas y él va a estar ahí. Entonces él aceptó ir a apoyar a mi hijo y allí se fue al apartamento que todavía está ahí. Este caso del día de hoy en el cual tienen 17 años de separado, pero el caballero quiere recuperar su matrimonio. Así es. ¿Cómo vamos a empezar? Yo creo que Jennifer, siendo tú la dama del grupo, pues puedes empezar con las preguntas. Ok. Marta, pues me llama la atención porque aún te escucho tranquila, transmitiendo, o sea, hablando de temas traumáticos, difíciles y dolorosos. Estuviste, nunca te escuché hablando de tu familia. Entonces siempre, como ya sabemos aquí, abordar desde dónde venimos nos ayuda a entender bien a la persona que tenemos enfrente. Entonces me gustaría saber, mamá, papá, hermanos, cómo está compuesta tu familia, dónde estuvo tu familia y cómo te ha apoyado en todo este tiempo. Sí, nosotros somos 14, yo soy la número 14. Guau, 14, tú eres la más pequeña. Sí, mi papá murió, yo tenía 9 años y mi mamá, siendo profesora de campo, mi mamá luchó con su familia, con sus hijos. Mi mamá nos sacó hacia adelante a todo, preparándonos y aún nos mantenemos bien unidos. Quedamos 9 de los 14, pero eso no tuvo desperdicio. La formación de mi mamá siempre ha estado. ¿Y dónde estuvo tu familia, Marta, cuando empezaron a pasar todas estas cosas? Dijiste algo importante también hace un momento y es que sentías vergüenza de comunicar a tu familia lo que habías vivido en ese primer encuentro. Sí, mi familia nunca se enteró de lo que yo estaba pasando porque yo decía, hasta que yo no tome una decisión firme de lo que voy a hacer, no le voy a avisar. Hasta ese día que tomé la decisión, yo llamé a mi familia y fueron allá. Y estando reunido con él, ellos no creían porque él era muy querido para toda mi hermana y para mi mamá, porque él tiene algo humano que no puedo obviar. Mi mamá lo tenía como un hijo, pero mi mamá no sabía la situación de él. Ay, trasfondo. Porque yo decía, ¿qué hago con decirle a mis hermanos, a mis hermanas, a mi mamá cuando yo estoy en la casa con él? Ok, cargaste todo esto tú sola. Sí. Durante todo ese tiempo. Hasta el último día que los reuní y les dije lo que estaba pasando y ahí mismo ellos pudieron comprobar. ¿Y cuál fue el evento, perdóname, Marta, que detonó? Que ya no aguantaras más y lo comunicaras a tu familia. Mi hijo se involucró. Hubo un episodio donde mi hija no me veía y fue que él me empujó de la cama y yo para que ellos no se enteraran que estaba en el otro cuarto, me quedé tranquilita. Cuando mi hija va buscando, ve mi cartera y viene y dice que no me ve. Y cuando viene, mami, ¿qué pasó, mami? Yo digo, no, mi hijo, me caí. No, ella no se cayó, yo la empujé. Imagínense un muchacho adolescente de 14 años que le digan que empujó a su mamá. Entonces mi hijo le fue encima, digo, no, ya, esto me voy hoy y no vuelvo. Ok, ¿cuándo se involucraron? A las 12 de la noche monté mis hijos en el carro y nos fuimos. Ok, muy bien. Johnny, quiero preguntarte también desde esa misma óptica, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo era tu familia, mamá, papá, hermanos? Porque cuando hablamos de una conducta ludópata, cuando hablamos de que tengo temas de adicción, tengo temas de violencia, estoy enfermo y vengo, quiero saber, ¿cómo era tu familia y de dónde vienes tú? Bueno, yo, mi familia, larga también. Mi papá fue Enrique Antonio Lantigua, el marescal Lantigua. Pelotero profesional, el cual fue el único sobreviviente de la tragedia de Río Verde. Donde murieron todos los peloteros y él no, porque él se quedó en San Juan y vino en carro. En aquel entonces. ¿Qué edad tenías tú? No, yo no hubiera nacido. No habías nacido. Si él había venido, no hubiera sido hijo de él. Lo catalogaron que había sido por una mujer que él tenía allá. Como pelotero, al fin, él tenía esa dirección de que muchas mujeres y cosas. ¿Y tu mamá? Mi mamá, una malta, una malta, como mi esposa. Como su esposa. Aguantó todo, callada. Johnny, ¿su mamá está viva? No, mi mamá murió. Eso fue un parcancer grandísimo en mi vida. Su mamá murió, él estando viviendo en Venezuela. ¿Qué vivió en Venezuela? Y él no se enteró. Señor Minaya, yo creo que ahora eso... Sí, Marta, ¿qué quieres para tu vida en este momento? Yo quiero vivir tranquila. Disfrutar de lo que yo formé. Que fueron mis hijos, su familia, mis nietos. Yo quiero que él también esté tranquilo. Pero que él entienda que yo me he quitado una mochila. Yo no tengo rencor, yo no tengo odio. Yo tengo paz. Y quiero mantener esa paz. Entonces, yo lo que quiero es que él entienda que él viva en su lado y yo en el mío. Y que no confunda. Porque el hecho de yo estar siempre presente en su vida es un compromiso que yo lo hago hasta con otros que no son familia, que no son padres de mis hijos. Yo me dedico en mi tiempo libre, en mi tiempo libre no, en todo, a tender envejeciente, a darle las manos. Entonces, Dios me ha dado a mí el don de poder salir. A mí me dio derrame. A mí me ha dado de todo. Y yo he podido salir. Entonces, da por gracia lo que por gracia yo he recibido. Es tranquilidad, es paz. Yo puedo seguir siendo su hermana, su allegada. Él allá y yo aquí. Tranquilo, no tengo inconveniente. Yoni, ¿tú entiendes ese deseo de Marta? Genuino, natural, transparente, abierto. Yo entiendo, pero yo quiero que ella entienda también mi situación como hombre. Y no soy médico, pero mi experiencia me dice, porque a ella ha obviado decir, ella tuvo tres de sus hermanos de que pasaron por esta etapa. O sea, se vieron afectados de un ACV. Y por la real, o sea, de sus esposas, que lo tuvieron y el calorcito humano que yo siempre le he dicho a ella que necesito, lo ayudaron a recuperarse. Y eso, yo creo que yo con una persona, o sea, mi esposa, podría recuperarme por completo. Que es lo que yo deseo. Ok. Yo, perdón, que abunde. En estas condiciones, mi hija estudiando en el programa Prepara, que le doy un aplauso y se lo pido al gobierno. Me pude hacer bachiller. Y luego de hacerme bachiller en el 2008, 18, en estas condiciones, Dios me abrió las puertas en otra entidad, que también deseo que se le dé un aplauso a esa entidad universitaria, que abrió un programa para personas con discapacidad, locomotora, auditiva, visual, para que estuviesen allá. Y yo, gracias a ello, y a Dios que me lo permitió, porque Dios permite las cosas para glorificarse. Así es. ¿Cuál es la profesión? Me hice licenciado en Derecho. ¡Guau! Y precisamente, y precisamente, y precisamente, el año pasado, Alberto, de hacer sus preguntas ya desde el enfoque legal. Adelante, Alberto. Sí, Marta, ¿están casados legalmente? Sí, señor. Ok. Tú decías que la mayoría de los bienes que actualmente comparten por la comunidad, los has conseguido tú. Sí, señor. ¿Qué profesión haces? ¿Qué haces para ganarte la vida? Ahora yo estoy pensionada, porque me dio un derrame cerebral. Y estoy pensionada. Ok. Una pregunta, Marta. Tú mencionaste violencia en algún momento durante... Sí, señor. ¿Había violencia verbal también? Sí, señor. Ok. ¿Y ese episodio fue un episodio único, el episodio del empujón, o había cierto nivel de hostilidad en algún momento? Pues sí. Hubo varios episodios. Hubo varios episodios de violencia. Sí. Johnny, ¿estás consciente? ¿Confirmas que la mayoría de los bienes los proveyó o los consiguió Marta mientras tú tenías ese momento de adicción? Sí, es lo que dije del principio, de que ella muy astutamente, cuando vivía en mi casa de herencia, actuó astutamente y fue ahorrando, fue ahorrando, hasta adquirir el inicial de la casa donde ella reside. Antes de escuchar la recomendación de los especialistas, ha llegado el momento de recibir a un invitado muy especial. Él es un gran conductor de República Dominicana. Además, se ha proyectado en los últimos años como un hombre de familia. Está casado con una coterránea mía y es papá de dos niñas. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡Albert Mena! ¡Eso! ¡Gracias, Albert, por compartir con nosotros! Querido, gracias por estar con Casados en Caos. ¡Hola, ¿cómo te va, Albert? Un placer. Saludos, buenas, ¿cómo están? Me voy a jugar un palecito, mi amor, porque Albert Mena no anda en todas partes. Juega, lo que dice. Sí, sí. Toma asiento, Albert. Me imagino que has escuchado un poquito detrás de cámara de lo que está pasando esta familia y sabemos que tú te has proyectado como un hombre de familia y todo el que te sigue, te consume, lo sabe. ¿Algún mensaje para ellos en el día de hoy, Albert? Sí, realmente, bueno, saludar a todo el público que está en sintonía, agradecerle a ustedes por la invitación y, lógicamente, mientras escuchábamos, pues, valorar cosas de ambos. En el caso de la señora, pues, valorar todo lo que ella sigue haciendo, lo que ella ha hecho en todo este tiempo. Y en el caso del señor, pues, lógicamente, admitir los errores, eso es de varones. El arrepentimiento es real, Dios lo premia. Y dentro de todo, pues, el caos que hemos podido escuchar y demás, pues, decirle a ambos que con Dios todo es posible y a veces nosotros tenemos un plan, Dios tiene otro y yo entiendo que, bueno, que en las manos de Dios están sus vidas. Así es. Qué bueno, qué bonito. Bueno, después de esa participación de nuestro invitado especial del día de hoy, no nos queda otra cosa que escuchar a los especialistas con cada una de sus recomendaciones. Empezamos contigo, Jennifer, adelante. Sí, bueno, me interesaba mucho que se entendiera cómo se forja la identidad y la personalidad de cada persona desde su núcleo familiar. Y esto va para todas esas familias que nos ven y que están conectados con nosotros, porque yo creo que es claro en el momento en el que ustedes están en sus vidas. Yo creo que ya ustedes lo han intentado y han vivido muchos escenarios y que usted está muy clara en qué realmente quiere y pues, obviamente, siempre tenemos la ilusión de terminar nuestros días acompañados de las personas que queremos, pero al final, ¿ok?, es el resultado de lo que hemos sembrado. Entonces, su familia es numerosa y cuando venimos de familias muy numerosas, normalmente cargamos mucho, ¿ok?, porque en todas, 14 hermanos. Y cuando venimos de 14 hermanos, siendo la más pequeña, hay mucha expectativa, ¿no?, y siento que tengo que cuidar todo lo que tengo que hacer y en ese escenario nos sentimos solos. Y muchas veces permitimos este tipo de relaciones que son muy tóxicas. Inclusive, cuando te hablaba de su relación con sus hijos, también se notaba que por mis hijos, entonces también tenía yo que permanecer aquí. Y mis hijos llegaron a tomar decisiones sobre mi vida y sobre lo que realmente yo estaba viviendo y yo permití eso por amor a ellos. Pero eso es un lugar donde nos alejamos de lo que realmente es importante para nosotros. Así que en todas las relaciones que cosechemos, siempre es importante, señores, mirarnos y desde el amor y desde el autocuidado a nosotros, tomar decisiones separados y tener una red de apoyo que siempre nos acompañe. Y de su parte, pues yo creo que toda esa trayectoria, perder a su mamá, fue muy doloroso en el camino. Y yo creo que también ha vivido muchas experiencias dolorosas y es muy valiente el estar aquí. Pero también, Johnny, yo quiero que usted pueda entender que todas las acciones y todas las situaciones que usted vivió durante su relación, la cerró mucho. Y yo creo que usted tiene una persona aquí dispuesta a acompañarlo. Yo creo que usted tiene una mujer maravillosa, muy valiosa y una familia hermosa, por la que desde el lugar donde usted está, yo creo que lo que toca es abrazar eso, valorarlo. Y sobre todo, en este momento que usted tiene oportunidad, respetar la decisión de su esposa, respetar lo que para ella es bueno y saludable hoy y permitir ese apoyo desde el lugar individual donde se encuentran. Mario, mira ya. En este caso, Marta, Johnny, entrar en un proceso de cierre real que permita hacer los aprendizajes y que se piense en la familia amplia y que bajo cualquier condición van a ser familia y que puedan establecer, y ahí me ofrezco de manera gratuita, un escenario de consenso para evitar algunos riesgos como de salud, legales, de violencia. Crear un espacio de contención para que se pueda hacer valer unos aprendizajes que le van a servir a los dos, probablemente separados. Es decir, a veces uno pierde en un área y gana en otra. Johnny, en este caso, pierde su esposa y gana una experiencia valiosa para los últimos años de su vida, en la cual va a seguir en una relación contigo y su familia, pero no de esposo. Exacto. Entonces, hacer ese proceso de cierre sanador permite ver la vida como lo que es, en lo que uno gana, pierde, empata. Proceso de cierre con acompañamiento. Muy bien. Muy bien, Marta, Johnny. Yo creo que requiere mucho valor lo que ustedes han hecho y es mostrar, digamos, su caso y abrirse frente al público. A mí me toca hacer un análisis puramente legal, pero yo insisto en que todo lo legal también es humano. Marta, yo te admiro. Tú encarnas la realidad, la verdad, del efecto de la cultura, el efecto que tiene nuestra cultura en la mujer dominicana. A ustedes les hemos confiado el cuidado, olvidándonos de que son seres humanos que tienen sentimientos y que no quieren cargar penas innecesariamente, pero sobre todo, que no merecen tener ningún tipo de sufrimiento que venga del exterior. Entonces, en tu caso, esto pareciera ser todo un escenario para un divorcio. En República Dominicana, hay una ley de divorcio que prevé, un divorcio por mutuo consentimiento, que sería el que yo recomendaría en este caso, que permitiera inclusive a Johnny reconocer que la mayoría de esos bienes fueron creados por ti, por lo tanto, en un buen acuerdo de partición, tú quedarías con los bienes. O con cualquiera de las siete causas que prevé la ley de divorcio, específicamente, en este caso, incompatibilidad de caracteres. Yo, emulando lo que ha hecho Minaya, pongo todos los recursos en mi oficina para ti, Marta, para que puedas llegar a un divorcio, sea por el mutuo consentimiento o por incompatibilidad de caracteres. No hemos visto a esta familia expresarse, ha sido un momento doloroso, de mucha empatía, que todos en el estudio estamos conmovidos con este caso, pero finalmente, debemos tomar una decisión por el bien de ambos. Es que ahora vamos a hacer una pequeña variación en la pregunta que estamos acostumbrados a hacer desde la primera temporada. Así es. ¿Por qué? Porque la posición de los especialistas ha sido prácticamente unánime y por eso queremos que me preste... Usted primero, don Johnny, escuche bien la pregunta que le voy a hacer. ¿Está usted de acuerdo en seguir las indicaciones de los especialistas que lo invitan a separarse y divorciarse de su mujer para de esa forma pasar del caos a la armonía? ¿Verdad? No quisiera divorciarme. No quiere divorciarse. Quisiera seguir luchando. Perfecto. Esa es su respuesta. No es su respuesta. Quiere seguir luchando. Ahora ha llegado el momento de hacerle la misma pregunta a doña Marta. Has escuchado el cuestionamiento y también los consejos de los especialistas, pero igual sabemos que has visto a tu esposo pasar por un trance de mucha melancolía, de mucho llanto y no sabemos si de alguna forma esto ha hecho algún cambio en tu decisión. Por eso debemos hacerte la pregunta en este momento de si estás de acuerdo en seguir las recomendaciones de separación y de divorcio de tu esposo de más de 30 años. Sí, estoy bien de acuerdo con lo que dicen los especialistas. Ahí está. Fíjate que en este punto del programa como por lo general tenemos desenlaces que apuntan a la conservación de la pareja y al trabajo con los especialistas para mantener la unión, por lo general el público se levanta, aplaude y todos estamos felices y todos nos abrazamos porque estamos muy acostumbrados a los finales felices. Así es. Pero en este caso no se trata de que sea un final triste o un final feliz. Creo que se trata de la salud tanto de Don Johnny como de la señora Marta y no hace falta ser un especialista, más aún si lo son, pero creo que no hace falta ser un especialista, Karen, para darnos cuenta de que esta unión no tiene camino. Así es. no hay cabida para la armonía y quizás la logren cada uno por su lado. Nosotros aquí en Casados en Caos nos comprometemos de la mano de los especialistas darle seguimiento a esta pareja con la decisión que ha tomado Don Johnny. De verdad que le agradecemos muchísimo traer su caso a Casados en Caos. Hemos hecho lo posible por tratar de enmendar, pero como dijeron los especialistas hay cosas que sembramos por muchos años que laceraron a su esposa y que ya en este momento pues se le toca cosechar. A ti, Marta, estamos felices de tenerte, de conocer tu caso, empoderas a muchas personas y también motivas a otras a saber qué decisiones tomar quizás a más tempranedad para no tener que pasar lo que tú has pasado durante tantísimo tiempo. Gracias por permitirnos ayudarlos en este caso y Casados en Caos va a seguir muy de cerca con ustedes ayudándolo en esta última decisión y que puedan lograr una estabilidad emocional a pesar de esta decisión. Marta. Fuerte el aplauso para los especialistas, para los participantes. Quiero que el público sepa que el hecho de yo mantener mi posición no es por las condiciones en que él está porque tengo 15 años tratando su condición y sé que yo nunca lo voy a dejar porque es como si dejar a los hijos. Siempre estaré de la mano de él. Un aplauso, señores, para Marta. Felicidades, mi amor. Eres excelente, mujer. Don Johnny, lo abrazo. Y no se preocupe que Dios está a cargo de usted y ya verás que habrá una bonita salida. Me encanta de que ya seas profesional a pesar de tu condición. Sé que Dios tiene grandes oportunidades para ti y apreciamos el hecho de que aceptes que cometiste errores bien delicados pero que ya Dios quizás te dará una oportunidad muchísimo más linda. y quién sabe si te trae también una mujer a tu vida bonita y para que te apagas. Claro, claro. Karen, vamos a aprovechar esta oportunidad para presentar un adelantito de lo que tendremos la próxima semana en Casados en Caos. Somos la familia Adame Rodríguez. Estábamos aquí en este programa el año pasado pero en este año estamos aquí con un caos diferente. Y es que queremos concebir un bebé y no hemos podido. en la próxima semana estaremos de vuelta aquí con ustedes. Bueno, sí, ahora sí, Daniel, ya hemos llegado a la etapa final de este programa y queremos agradecer Alberto, Jennifer, Mario Minaya, Albert Mena, gracias por compartir con nosotros a esta familia, a todo el público presente y a todos ustedes en sus hogares. Señores, porque recuerden que no es lo mismo luchar solo que luchar en familia. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!